Hablaremos de nuevas terapias y cuáles son las posibilidades terapéuticas cuando nos devotamos con fallos a las terapias que ya tenemos. Y sobre todo aportaremos también el papel de la microbiota en la enfermedad de materia intestinal a la vez que presentaremos algunas comunicaciones en este mismo sentido. Sí, además hablar un poquito de telemedicina, de la asistencia ya muy desarrollada en Ferrol y espero que aprendamos todo el poco. Gracias por ver el video.